Bienvenidos a una nueva vista previa acerca de la nueva actualización de Phasmophobia, la actualización de Progression 2.0. Muchachos, el día de hoy, 19 de mayo de 2023, acaban de sacar un nuevo avance de qué es lo que se veía en esta actualización y básicamente es un reward completo al tema de las huellas dactilares. En esta parte de aquí nos explican que van a modificar la evidencia de huellas dactilares y ahora se va a llamar evidencia ultravioleta. En todo este párrafo de aquí nos explican que la razón es para evitar situaciones que se compliquen bastante para conseguir esta evidencia como puede ser, por ejemplo, el gimnasio de la high school. En la high school imagino que debe ser una completa pesadilla conseguir huellas dactilares porque el fantasma no va a tocar ni una sola puerta a menos de que tengas muchísima suerte o a menos de que provoques una cacería y el fantasma agarra una de las puertas de los extremos. Entonces van a modificar la evidencia para que sea más confiable conseguirla en espacios bastante, bastante abiertos y además también para corregir otras cosas que siempre han sido ligeramente confusas al respecto del tema de la luz ultravioleta, las pisadas y las huellas dactilares. Pero vamos a leer esta parte de aquí. Este párrafo es muy importante. No se lo tienen que perder para nada del mundo porque es literalmente vital para la nueva actualización. Si un fantasma pisa un montón de sal, ahora solo mostrará huellas o pisadas si tiene la evidencia ultravioleta. Recuerden que ya no se van a llamar huellas dactilares. Ahora va a ser evidencia de ultravioleta y las pisadas, esas que vemos después de que el fantasma pisa la sal, deja con unas pisadas con el mismo tono que las huellas dactilares, únicamente ya no las va a dar si tenemos la evidencia de ultravioleta. Si el fantasma da la evidencia de ultravioleta, únicamente vamos a tener esas pisadas. Fuera de eso, los fantasmas que no tengan esta evidencia, nada más van a dejar la pisada principal en el montón de sal y no van a dejar pisadas visibles en las pisadas posteriores. No estoy seguro de si van a seguir provocando el sonido, lo más probable es que sí, pero es algo que vamos a tener que descubrir a futuro porque en esta vista previa no nos lo informan, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto de este cambio de aquí? De que ahora las pisadas van a ser literalmente la evidencia, algo que se había confundido mucha gente recién empezando el juego que decían, oye, ¿será que las pisadas estas que deja el fantasma después de haber pisado a la sal cuentan como huellas dactilares y nosotros siempre decíamos que no, que no, que no? Porque literalmente no contaban para nada más que para fotos, pero ahora sí van a contar. Las pisadas ahora sí van a contar como evidencia ultravioleta. Ustedes que opinan al respecto a mí me parece increíble. Le da como más versatilidad a las partidas en las que el fantasma literalmente o no interactúa con puertas o es un espacio demasiado amplio como para que siquiera trate de hacerlo. Ahora, esto también es muy importante que lo vean. Esto es muy, muy, muy importante porque van a introducir una nueva mecánica con todo esto de las huellas dactilares. Ahora, los objetos de luz ultravioleta que tenemos para identificar evidencias de huellas dactilares o de pisadas nos van a mostrar como tal, aquí tenemos un ejemplo, de hecho, para que tengamos un ejemplo gráfico, nos va a mostrar las huellas dactilares, pero cuando retiremos la luz nos va a dejar por un tiempo visibles las huellas o las pisadas dependiendo de cuánto tiempo estuvimos cargando la evidencia, ¿saben? O sea, miren, ahí se queda un rato cargando las huellas, después quita la luz y se quedan visibles por casi el mismo tiempo que estuvo cargándolas. Entonces, esta es una nueva mecánica que van a introducir al juego en el que las huellas dactilares y las pisadas van a tener como tal un tiempo de carga que se va a cargar utilizando nuestras linternas UV o nuestras fuentes de luz UV como podría ser en este caso la barra luminosa. Obviamente todo este tema acerca de cargar las huellas dactilares con la barra luminosa, con la linterna UV, con lo que sea, tiene muchísimo que ver con las fotografías porque ahora no vamos a tomar fotos de las puertas completamente en blanco, ¿saben? Ahora tenemos que cargar las huellas y que estén visibles mientras nosotros le tomamos la foto para que esta cuente como huellas dactilares en nuestro álbum de fotos. Y lo mismo pasa con las pisadas. Es por eso que es muy importante esta nueva mecánica porque vamos a poder tomarle una foto a la huella o a la pisada solamente si está visible como tal en la cámara. Si no, lo más probable es que nos cuente o como interacción o literalmente como nada en el caso de las pisadas si ya no hay ninguna pisada en el suelo. Si no la cargas y no está visible, ya no va a contar para nada la foto. Pero pues sin más que llegar en ese apartado del tema del rigor de la evidencia y la carga, ahora podemos pasar directamente con los niveles de objeto acerca de cómo vamos a conseguir esta evidencia ultravioleta, ¿no? Empecemos con el nivel 1 que es la barra luminosa. La barra luminosa va a funcionar exactamente igual a como funciona hoy en día. Sin embargo, la diferencia es que tiene esta nueva mecánica de cargar las huellas dactilares y lo va a hacer más lento que sus otros niveles, ¿no? Que el nivel 2 y que el nivel 3, la barra luminosa, va a ser más lenta con el tema de la carga. Pero va a funcionar exactamente igual. Únicamente va a durar un minuto encendida la luz. Pero acá abajo es muy importante leer esta parte de aquí que dice siempre puedes darle otra sacudida para darle un poco de vida extra. Lo que hace referencia a que cómo funcionan estas barras luminosas y estos glow sticks para eventos y para festivales y todo eso que si nosotros los rompemos o los sacudimos un poco más le podemos sacar un poco más de jugo, un poco más de vida. Va a funcionar exactamente igual. No sé si va a funcionar aventándola al piso o si nada más con realidad virtual agitando literalmente la barra luminosa. Pero pues va a funcionar de esta manera y este es el nivel 1 de las nuevas linternas UV supongo. Ahora vamos a pasar con el nivel 2 que literalmente va a ser la linterna UV de toda la vida. La única diferencia que tenemos nuevamente es que introduce esta nueva mecánica y lo que va a hacer es que la carga de la evidencia ultravioleta en el tema de las huellas o en el tema de las pisadas va a ser más rápida que con la barra luminosa. Entonces si esta es lenta, esta va a ser más o menos, la velocidad va a ser como media y obviamente el nivel 3 va a ser el que tenga la carga más rápida de todos. Y pues podemos pasar directamente con este nivel de objeto con la nueva linterna UV Pro. Así literalmente la llaman aquí UV Light Pro. Va a ser una linterna completamente enorme que tiene un cono de luz más brillante y ancho. Así como un tiempo de carga aún más rápido. Perfecto para localizar la evidencia ultravioleta rápidamente a mayor escala. O sea que con esta linterna UV vamos a estar rotísimos revisando huellas de izquierda a derecha y cargándola súper rápido para tomar las fotos y tal. Si les gustó o les sirvió les invito a que se suscriban, que le den me gusta. Pero sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima. Les abrazo, beso, abrazo. ¡Suscríbete al canal!